Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 53, nos dice la Biblia, A los pobres colmó de bienes, y a los ricos los envió vacíos. ¿Te acuerdas de las parábolas del rico y el Lázaro? No, Lázaro no tenía nada aquí, pero lo tenía todo en el cielo. Murió el mendigo, fue llevado por los ángeles a la patria celestial. Murió el rico, al infierno para siempre. ¿Dónde pasarás la eternidad? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.